Michael Myers, la encarnación del mal, ha vuelto con su máscara del Capitán Kirk intacta para seguir acechando a los habitantes de su pueblo natal. ¿Vamos a ver Halloween Kills? ¿Qué tal amigos de Imperial Reviews? Soy Darce, bienvenidos al Review, Análisis, Opinión de Halloween Kills. Es película secuela de Halloween 2018 y segunda parte de la trilogía de secuelas de la película original de 1978. Se encuentra dirigida nuevamente por David Gordon Green, quien además la co-escribió con Danny McBride, quien repite como guionista junto a Scott Thames, quien se incorpora al equipo en reemplazo de Jeff Fradley. Vuelven Judy Greer y Andy Matichak para sus roles como la hija y la nieta de Lori, respectivamente, ¿verdad? Y se agregan nuevos personajes, algunos de los cuales serán una sorpresa para quienes son seguidores de la franquicia. Halloween Kills es una película que no va a dejar indiferente ni a los fanáticos del género slasher, ni a los fans de Michael Myers. Y las opiniones estarán divididas como ya ha estado ocurriendo en las distintas redes sociales. Y a continuación paso a explicarles por qué y de paso les doy mi opinión al respecto. La película nos presenta los eventos que siguen directamente después del final de la película Halloween 2018, lidiando con las consecuencias del enfrentamiento de la familia de Lori Stroud con Michael Myers, tanto psicológicas como físicas, y además del hecho de enterarse de que la trampa que le han tendido no ha sido eficaz y él ha sobrevivido. Dentro de la historia hay elementos interesantes, hay decisiones que son audaces, y que nos llevan incluso directamente, en una línea directa, hacia la película original de 1978. Sin embargo, creo que Halloween Kills carece del balance, cuando hablamos de guión o de desarrollo de la historia, que tenía Halloween 2018. De tal manera que estos elementos que son interesantes, estas decisiones que son audaces, muchas veces quedan planteados, pero son desarrollados en forma incompleta o de manera muy superficial. Uno de los elementos interesantes que toma la película es el efecto que tiene en la comunidad el hecho de saberse asolada por esta encarnación del mal, de saber que este asesino serial que estuvo acechándolos en el pasado ha vuelto, ha regresado, y que esta vez deben organizarse para hacerle frente. Sin embargo, cuando el miedo es el que toma las riendas de las acciones de una comunidad, la línea divisoria entre una defensa comunitaria y una turba se puede ver borrada, y las consecuencias pueden ser inesperadas, dramáticas y perturbadoras. El problema de esta idea interesante es que cuando las consecuencias llegan, la verdad es que el desarrollo es incompleto y pareciera que las consecuencias no tuvieran el peso que debieran tener sobre las personas que han llevado adelante o han sido líderes de estas decisiones. Y esto creo que tiene que ver mucho con el tono que se ha escogido para la película. Si recordamos, la película original de 1978 tiene un tono muy parecido a la predecesora de Halloween Kills, a la película del 2018, que es un tono un poco más serio, es un tono un poquito más de misterio, es un tono que tiene que ver con la figura de un Michael Myers más al acecho, más amenazador, pero no con muertes tan explícitas, no con tanto gore. En esta película, el director ha tomado el camino, un camino que yo creo que la acerca más a otro tipo de películas, slasher, a películas como podrían ser Viernes 13, como podría ser Pesadilla, y que es un estilo y un tono que la aleja un poco de lo que es la original e incluso de su predecesora. Y esto es lo que yo creo que provoca un poco el desbalance en la película misma. La película es muy divertida, es una película muy entretenida, es una película para esta época del año, para verla en Halloween, pasarlo bien con tus amigos, tiene mucho gore, las muertes son muy explícitas, el contador de cadáveres, no sé en cuánto irá, pero creo que debe ser una de las que tiene una cuenta más alta probablemente en la historia de las películas de Slasher y ciertamente por lejos en la historia de esta propia franquicia. Como dije antes, el problema de esto es que las ideas interesantes que son planteadas, ideas que pueden ser planteadas para un desarrollo un poco más profundo, como fue en la primera, que se va más en el desarrollo psicológico del personaje de Loris Stroh, aquí son dejadas de lado y no se logra el equilibrio para que cuando la película da un giro nuevamente a volverse más seria, pueda tener o cuajar como corresponde. No hay un producto final pulido, se siente estos baches, la película muchas veces va un poquitito, te hace saltar y no fluye de forma suave. Y el problema de esto es que terminas, lo pasas muy bien, pero terminas sintiendo que hay escenas que perfectamente le agregan metraje a la película y que no debieran estar ahí. Están agregadas solamente en muchas ocasiones para subirle la cuenta al contador de cadáveres. En cuanto al personaje de Michael Myers, me parece que David Gordon Green y su equipo de escritores entienden bastante bien al personaje, creo que está bien tratado, aparece implacable, sanguinario, imparable y vas a ver distintas técnicas y distintas formas de dar cuenta de sus víctimas, algunas claramente homenaje a lo que es Halloween de 1978. Mucho más matanzas que en la película anterior, mucho más gore como ya lo dije, pero creo que el personaje en su esencia está bien tratado y comprenden que Michael Myers es una fuerza de la naturaleza, esta encarnación del mar, pure evil como dice el doctor Loomis. En eso creo que la película cumple y está muy bien y los fanáticos de Michael Myers, los fanáticos del género slasher, van a quedar satisfechos. En donde sí creo que van a estar de acuerdo, tanto detractores como defensores de esta cinta, va a ser en el personaje, en el trato que se le ha dado al personaje de Laurie Strode, el personaje de Jamie Lee Curtis. Un personaje que en esta película ha sido dejado un poco de lado, ocupa un papel mucho más secundario que en la entrega anterior, en donde carga con el peso de la historia. Y ese peso aquí se reparte en distintos personajes. Cuando el peso recae en el personaje de Andy Matichak o de Judy Greer, que son tanto la nieta como la hija de Laurie Strode, creo que la película anda bastante bien y es bastante fluida. Pero cuando ese peso recae sobre los personajes secundarios que han traído, los personajes nuevos que han llegado a esta película, creo que no dan la talla y no son capaces de llevar esa historia hacia adelante de una manera convincente. De hecho, hay algunos de esos personajes que son bastante interesantes, que también hay planteamientos que son bastante audaces, ideas que son buenas ideas, pero que quedan a medio de desarrollar justamente en el afán, como ya lo dije antes, de subirle el tono un poco al gore. Eso te da un tono un poco más de película slasher, un poco más distanciada, como ya lo dije, de lo que es la Halloween clásica. Y por lo tanto, te disminuye la posibilidad de poder profundizar en estas ideas. Creo que haber dejado en forma secundaria o en un papel un poco más secundario al personaje de Laurie Strode es un error. Es Jamie Lee Curtis, es parte del rol protagónico de la película original y creo que si el guión era un problema, el guión debió haber sido cambiado, debió haber sido adaptado para poder aprovechar mejor ese personaje en el cual se invirtió bastante, además, en la primera película, en Halloween 2018, y creo que lo lograron bastante bien. Creo que es una película que está casi al nivel de la original, de 1978. Aquí estamos algunos peldaños por debajo y creo que, repito, ha sido un error y eso creo que es algo de lo que van a resentir tanto defensores como detractores de esta película. Creo que en eso sí van a estar de acuerdo. La música, la fotografía, la ambientación de la película realmente está muy bien, sobre todo cuando se hacen estos links, estas líneas, estos guiños, estas referencias a la película original de 1978 y creo que son los mejores pasajes de Halloween Kills cuando sigue un poco más el tono de lo que era la primera entrega. Eso se pierde un poco cuando se toma más lo que es el género slasher más clásico, como decía yo, que tiene elementos que son reconocibles del género y de los cuales están bien en cuanto a las decisiones que toman los personajes, las características que tienen, en el tipo de muertes, etc. Pero vuelvo a repetir, es esta mezcla que no logra ser balanceada lo que hace que la película finalmente te deje un sabor de boca no del todo agradable cuando termina y pienses que podría haber sido mucho mejor que todos estos elementos si hubieran sido trabajados más un poquitito en el tono de la anterior y quizás le hubieras bajado un poquitito al tono de película más palomitera de slasher el producto podría haber sido mejor y también un poquitito más congruente con lo que vimos anteriormente estoy hablando de Halloween 2018 ya está filmada a estas alturas Halloween's End que es la tercera parte y final y tendremos que ver cuál es el camino que toma David Gordon Green para el final de esta trilogía secuela y qué camino va a tomar y qué es lo que va a pasar porque tiene que existir ahora sí, en la tercera un rol más protagónico del personaje de Laurie Strode tiene que haber un enfrentamiento final y espero de verdad que se retome un poco el camino o que hayan retomado un poco el camino de la primera entrega que para mí fue muy satisfactoria hace eso de esta película este desbalance esto de ir un poquitito a veces como cuando vas en un viaje y hay muchos baches entonces vas a los saltos por momentos y te tropiezas a veces ¿hace eso que esta película no valga la pena ir a verla? no, creo que la película tropieza pero nunca cae creo que la película finalmente logra salir airosa dentro de lo que es el género de slasher pero sí disminuye en cuanto a lo que se había construido un poco en la entrega anterior entonces para responder la pregunta ¿vamos a ver Halloween Kills? la respuesta es un rotundo sí, es época de Halloween y la verdad es que la película es entretenida te la vas a pasar bien con tus amigos y tu novia si es que la vas a ver y vas a disfrutarla eso claro siempre que te guste el género slasher y no tengas alguna sensibilidad especial con las muertes o lo explícito las películas demasiado cruentas yo le pongo a esta película 6 de 10 estrellitas de la muerte y te recomiendo que vayas al cine a verla te va a celebrar un par de sorpresas si eres fan de la franquicia si te gustó demasiado Halloween 2018 puede que salgas de esta decepcionado porque como ya te dije el balance de ideas no está y el balance de las propuestas no está del todo bien pulido y el tono se ha ido un poquitito más a lo que es las películas de slasher más panomiteras como ya dije Scream Viernes 13 sobre todo Viernes 13 creo yo y Pesadilla sin embargo esto no le resta a que sea un aporte válido y que cumpla lo que promete porque es una película del género de slasher como ya lo he dicho así que en ese sentido cumple como continuación de algunas de las propuestas del anterior vuelvo a repetir creo que ahí es donde cae bueno espero que si la vas a ver me dejes tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios y me cuentas qué te pareció y qué esperas de Halloween's End qué esperas del final de esta trilogía de secuelas de la historia de Michael Myers que ahora es el nuevo canon por supuesto te invito a seguirme a mí en arroba Darce en Instagram y a mi canal Imperial Reviews y a toda la familia de Imperial Reviews a todos los miembros de esta gran familia imperial en Instagram Facebook y este canal de YouTube dale like al video si te ha gustado activa la campanita para que veas cada vez que subimos contenido nuevo y sin más que decir te invito a que veas Halloween Kills y que la fuerza te acompañe siempre y 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